Elito, por la cara para la mesa, ¿sí? Ape, a over y a otro lado. Yo hay que ver el escro y pones la carita de 2 puntos UV y la V la pones al otro lado. Eso es el otro. E'm a hered I'm going to be a creer. Quimory. Quimory yo, no es el primer Pokémon, pero... ...mada, mada, se sentí. y 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